Hoy es lunes 11 de diciembre de 2003, estamos desde la montaña mágica de Siloé saludando al viejo Rubencho Chávez, acá en la ciudad de Cali, mostrándole la montaña mágica, el pecero natural de los caleños, con esta cantidad de iluminaciones navideñas en esta parte de la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé, que no se ve de la calle Quinta, esta es la parte de atrás, la parte de atrás del barrio Siloé, del barrio Tierra Blanca, el barrio Lleras, el barrio La Sultana, el barrio Pueblo Joven, el barrio Obrezas de Mayo, el barrio El Cortijo, el barrio Venezuela, el barrio Caña Veralejo. Y en este lado, detrás del cementerio San José de Siloé, el barrio Belisario Caicedo, me faltaría solamente un barrio que es el barrio Belén y toda la parte del frente del barrio Siloé. Saludando pues al viejo Rubencho Chávez, acá en la capital del departamento del Valle del Cauca, en esta noche fresca, esta noche fría, en la ciudad de Santiago de Cali. Saludos después para el viejo Rubencho Chávez, cuando nos aproximamos a las 10 de la noche de este 11 de diciembre de 2023. Barrio Brisas de Mayo, que inició su toma el 3 de mayo de 1981, una toma que fue orientada por el distinto grupo insurgente M-19. Con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20, nos despedimos pues del viejo Rubencho Chávez. Saludes a él y a toda la familia y amigos.